¿League of Legends es tóxico? Obviamente. Hasta la gente que no juega sabe eso. Pero, ¿por qué es tóxico? Hmm, ¿la comunidad? Los stands suelen ser la parte más molesta de cualquier comunidad. Especialmente cuando son muchos. Pero la gente que juega LOL no son stands. Solo están... frustrados. No hay partida de LOL sin alguien tilteado. ¿Tirando tierra en el chat, tirando el juego, desconectándose, reportando injustamente a otros jugadores o quejándose de lo que sea? Bueno, la razón de esto, y mi teoría, es que el juego está diseñado para ser tóxico. Te lo muestro en una historia. Para empezar, el juego está mal hecho desde la raíz. TIG empezó como un mod de Warcraft 3 basado en Dota. Como fue basado en algo más, puedo apostar que los desarrolladores no estaban pensando en la posible toxicidad de los sistemas que estaban implementando. En esta etapa, se trata de hacer que sea divertido y que funcione en general. Agrégale que el juego fue hecho por un equipo muy pequeño y que pronto explotó en popularidad y tienes un problema. Como el juego es un éxito, cambiar la base podría arruinar el juego entero. Y se sigue construyendo sobre la base, haciéndolo cada vez más difícil de cambiar. Ahora imagina a un nuevo jugador. Él no sabe el origen del juego. Solo sabe que sus amigos lo presionaron a jugar. El jugador nuevo se va a llevar una sorpresa cuando se dé cuenta que el tutorial no explica nada. Y cuando llegue a Quick Play, va a ser destruido una y otra vez sin saber qué está pasando la mayoría del tiempo. Aquí es donde la gente que se queda decide ponerse a ver videos en YouTube explicando cosas que debería explicar el juego. Se ponen a copiar builds en internet de los pros y arruinar partidas de otras personas mientras aprenden. Y no los culpo. Es eso, seguir jugando contra guías y usar el training mode, que son aburridos y muy básicos. Esto es culpa de la curva de aprendizaje. Después del tutorial y los bots, sigue el modo normal. Tienes que aprender los ítems, los campeones, las runas, los objetivos, los roles y los matchups para saber qué está pasando. Es muchísima información que el juego no explica. Pero está bien, digamos que el jugador está dispuesto a escalar esta curva. Va a probar diferentes roles hasta encontrar el que le guste, luego diferentes campeones y builds hasta encontrar a sus mains. Qué bueno. Pero el juego lo va a castigar mientras hace esto. Esto es por la tercera razón, el snowball effect. En niveles bajos, muchas de las partidas se deciden en los primeros minutos. Apenas alguien consiga una kill, esa persona va a tener experiencia y dinero extra, que le hará más fácil volver a matar a su oponente una y otra vez. El jugador que arrancó perdiendo va a tener que jugar más pasivo hasta que el otro jugador se equivoque. O hasta que su equipo pueda ayudarle de alguna forma. Alguien en otra línea, o la jungla, ya le dio unos kills u objetivos al enemigo. Y ahora ese enemigo es invencible. Para cuando se acaba la fase de líneas y empiezan las teamfights, si el equipo ganador no comete errores, se acabó. Perdiste y no pudiste hacer nada. Esa persona que fideó a la Katarina es el jugador nuevo que está escalando la curva de aprendizaje. Y al pobre le tocó jugar contra un smurf que está haciendo su milésimo onranked two masters en su Twitch con cero views. Todo mientras su equipo lo flamea con signos de interrogación y tierra en el chat, porque no pueden rendirse hasta que pasen 15 minutos que se sienten muy largos. Para la votación, 4 de 5 jugadores deben votar afirmativo para poder rendirse, pero suelen terminar 3 a 2, obligando más de la mitad del equipo a quedarse, perdiendo el tiempo y con temor a ser reportados por tirar y castigados si se desconectan. A pesar de todo esto, el jugador de este ejemplo no se rindió. Encontró sus mails y superó la curva de dificultad. ¿Qué pasa ahora? Dos cosas. En el camino se volvió adicto y tóxico. El juego está hecho para ser adictivo. De eso no hay duda. Vas recibiendo dinero normal y premium. Puedes comprar campeones, skins, emotes, desbloquear modos de juegos, niveles, tokens, bordes, títulos, de todo. Hay battle pass, loot boxes, notificaciones brillando por todos lados. Y todo esto antes de empezar a jugar. Dentro del juego hay skinner boxes por todos lados. Números buenos subiendo, como tu nivel, experiencia, oro, stats, los de tus aliados, objetivos, ítems, etc. Y ganar suelta dopamina. Pero la razón por la que te vuelves tóxico es porque, para muchos, la razón por la que decidiste escalar esa curva era porque al otro lado estaba la promesa de que ibas a empezar a ganar consistentemente. Adivina qué. Del otro lado de la curva hay gente que también la escaló. Así que tu experiencia de juego va a seguir siendo igual. Mientras más alto tu nivel, más derrotas serán por otro jugador. Otro jugador que aún está escalando la curva. Y ahora tú lo vas a flamear a él, creando un círculo vicioso. ¿Te suena? No estoy diciendo que esto le pase a todos, pero las medidas antiflameo existen por alguna razón. Ahora si Riot sabe que el juego es tóxico, ¿qué ha hecho al respecto? En vez de empezar directamente con LoL, ahora los jugadores pueden probar primero Wild Rift. Las partidas son mucho más rápidas, el tutorial es mejor, el mapa es más pequeño, hay menos campeones, los controles son más simples, hay menos mecánicas y menos snowballing. También pueden probar los campeones jugando Aram, en partidas más rápidas, con una línea y menos tiempo para rendirse. Aunque es muy diferente, sigue siendo tóxico. Lo mejor que han hecho en mi opinión es Arcane, Arcane. Es la forma más accesible y cada que sale una temporada se puede esperar una oleada de jugadores nuevos, ayudándole al matchmaker a encontrar mejores partidas y a diluir a los smurfs. No solo eso, simplificaron las runas, quitaron las maestrías, escoges tu rol desde antes en vez de pelearte por él. La tienda tiene ítems sugeridos, el chat está oculto por default y con el tiempo han agregado comeback mechanics, como el bounty system para calmar el snowballing. Claro que el bounty system agrega aún más cosas que aprender, y puede crear más problemas en otros niveles de juego, como alargar las partidas y favorecer campeones late game, pero ese es otro tema. Así que si el juego aún está vivo, es porque sí saben lo que están haciendo, mantenerte adicto. ¿Podrá Riot acabar con el ciclo de toxicidad? En mi opinión falta mejorar mucho el tutorial, para que abarque todo lo que tienes que ver en YouTube, además de mejorar la IA. Tal vez otros dos niveles de dificultad serían buenos. Quick Play es lo mejor que ha hecho Riot para suavizar la curva de aprendizaje. Los roles y campeones se escogen antes de entrar al queue, puedes rendirte antes y con solo 3 de 5 votos, pasados los 20 minutos, lo cual hace las partidas más cortas. Si nos ponemos a experimentar, podríamos tener un modo de juego parecido a Wild Rift, ubicado entre los bots y Quick Play. En este nuevo modo, podríamos reducir la cantidad de oro y experiencia necesarios para que cada jugador complete su build y llegue a nivel máximo. De esta manera el late game llegaría mucho más rápido, los jugadores pasarían más tiempo en teamfights y por lo tanto habrían muchas más oportunidades de definir una partida. Podríamos bofear a las oleadas de minions y nerfear a las torretas, para que todo ese push acumulado fuerce una conclusión rápida a las partidas. También habría que aumentar la cantidad de stacks que dan los creeps al farmearlos, para que campeones como Nasus o Veigar sigan siendo viables. Esto es opcional, pero otra cosa que podríamos hacer es reducir las cooldowns para que haya más teamfights y aumentaría las chances de que un equipo consiga una victoria decisiva y llegue al núcleo enemigo. ¿Qué opinan? Este modo no debería dar experiencia por ganar, para evitar que los smurfs se metan a farmear principiantes, pero sí podría dar un poco de esencia. Con todos estos cambios, la curva de aprendizaje dejaría de verse así, para pasar a verse así. En mi opinión, el jugador del ejemplo cometió dos errores. Primero, decidió jugar solo. El juego está hecho para jugarse en equipo. Jugando con amigos, puedes aprender más rápido y te ahorras muchas flameadas. Segundo, en algún momento, el jugador dejó de jugar para divertirse y empezó a jugar para ganar. Te recomiendo probar Wild Rift, o quédate en Quick Play con tus amigos, o vuélvete pro, porque el peor lugar suele ser en medio de estas opciones. Si nada de eso funciona, desinstalalo. Si te gustó el video, enseño desarrollo de videojuegos en mi curso. Y para más videos como este, la playlist.